actualmente los mas grandes youtubers gozan de tanta popularidad que algunos de ellos han conocido una de las caras mas oscuras y amargas de la fama. hoy vamos a ver top 5 youtubers que fueron acosados por sus fans. nos estamos acercando a los 2 millones de suscriptores y por ello quiero empezar un sorteo en el canal que concluira cuando alcancemos dicha cifra. en el voy a sortear 5 tarjetas de 25 dolares a elegir entre las que estais viendo en pantalla. para poder participar es muy sencillo, solo tienes que estar suscrito al canal y seguirme en twitter, que sera allí donde diga quien ha ganado. los ganadores seran elegidos al azar entre los suscriptores y los seguidores. si esta idea os gusta es muy probable que traiga mas sorteos sobre otras cosas como videojuegos, camisetas o mas cosas, asi que si quieres mas deja un like. por cierto y aunque no cuenta para el sorteo, en la descripcion de los videos estan los enlaces de mis otras redes sociales. por si tambien os apetece seguirme en instagram o facebook. pewdiepie obviamente el youtuber mas grande de toda la plataforma no se iba a escapar del acoso por parte de los fans. hace poco menos de un año el se vio obligado a subir un video en el que pedia a sus fans que no fueran a su casa. en el video decia que estaba cansado ya, que se habia cambiado 6 veces de casa por este motivo y que aun asi los suscriptores siempre se las ingeniaban para volver a encontrarle. en el video el declaraba que le gusta mucho lo que hace y que nunca se niega una foto, un saludo o un autografo a un fan, pero que lo de su casa ya es exagerado. segun el en alguna ocasion incluso han llegado autobuses llenos de niños para visitar su casa a modo de excursion. algo que el youtuber declara que no le hace ninguna gracia. 8 probablemente 8 sea el youtuber de habla hispana que actualmente esta mas de moda. el senpai como es conocido por sus golfos o suscriptores tambien vivio un episodio de acoso que no le hizo nada de gracia. a la salida de uno de los shows que realiza habia mucha gente esperandole y segun conto en un video vivio el episodio mas desagradable desde que esta en youtube. el tapon de gente apenas le dejaba llegar al taxi que le esperaba y durante ese corto trayecto los fans le tocaban y jalaban para que no se fuera. llego incluso a decir en el video que hubo un momento en el que sintio miedo. wismichu el otro dia es que es un asco me he jodido la mente a mi mismo. wismichu es uno de los youtubers mas gamberros y polémicos del panorama youtubil. y este se puso bastante serio para tratar el tema del acoso que recibieron el y su novia por parte de algunos fans. el declaro que esta eternamente agradecido a sus seguidores. como youtubers nos debemos a vosotros, nos debemos a nuestros fans, porque sin nuestros fans todo este fenomeno no existiria. sin embargo en un video el dejo atrás las bromas y wismichu como isma conto que habia sufrido una pequeña depresion que casi le lleva a dejar youtube debido al acoso de los fans. segun el dijo era constante que fueran a su portada timbrarle para insultar a el y a su novia o que le tomen fotos cuando esta comiendo como si se tratara de un mono de feria, algo que le molesta especialmente. una de las cosas que mas me molesta en el mundo es que me moleste mientras como. en dicho video tambien cuenta que incluso hay fans que lo persiguen cuando estan conduciendo, algo que sin duda es bastante peligroso y que pone en riesgo la vida del youtuber de los propios fans y demas personas. el rubius oh my god con mas de 20 millones de suscriptores el youtuber mas seguido de españa conoce muy de cerca el tema del acoso por parte de los fans. el rubius ha declarado algunas veces que se ha visto obligado a vivir a oscuras y a cambiar de casa en varias ocasiones aunque los fans siempre terminan descubriendo donde vive y van a tocarle el timbre. en una entrevista llego a asegurar que los fans acampaban debajo de su casa esperando a que el saliera. el mismo conto una vez que dos personas quisieron gastarle una broma de camara oculta e intentaron colarse dentro de su casa con la excusa de que era un repartidor que le traia un paquete. el youtuber de habla hispana con mas suscriptores hizo en estos dias un video con su novia asegurando que lleva al menos 5 años sufriendo acoso por parte de sus fans en la puerta de su casa. como si de un juego de terror se tratara german asegura que grupos grandes de menores llaman a su puerta durante horas todos los dias y le graban a traves de las ventanas. la pareja dice que casi no pueden hablar ya que sino estos les oyen e insisten mas. german y lele aseguran que es una situacion que les apena mucho y que ademas les ha causado muchos inconvenientes a la hora de grabar videos. no olvides dejar un like si te a gustado el video suscribirte a mi canal para no perderte ningun detalle y seguirme en las redes sociales un abrazo y hasta el siguiente video